en la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un abrazo para usted, para toda la audiencia, para todo el equipo del estudio, y bueno, a la orden. Bueno, el mundo entero está pendiente de las elecciones en Venezuela, las mayorías abrumadoras acompañan a María Corina Machado, y a su candidato a la presidencia de la república, pero ¿cree usted que Maduro entregue el poder? ¿Cree usted que Maduro acepte su derrota? ¿Qué puede pasar, don Antón? Como autoritario que es, y desprovisto de valores y principios democráticos, lo que hace es cacarear una supuesta guerra civil, es chantajear y amenazar con un baño de sangre, que ha provocado incluso la repugnancia de quienes de una otra manera han venido moviéndose en ese mismo círculo. Por ejemplo, estaba leyendo hoy las declaraciones del expresidente Pepe Mujica, que ha sido muy cáustico, muy severo, calificando de desquiciado a Maduro y pidiendo que hay que desalojarlos cuanto antes del poder que usupa por el peligro que representa. Otro líder de ese mismo grupo del foro de Sao Paulo como es el expresidente Lula, el presidente Lula de Brasil, anteayer, dio unas declaraciones que son como una lápida sobre Maduro, porque lo instó a reconocer la derrota y a corregirle la plana diciendo que quienes pierden elecciones se van con un baño de voto y no con un baño de sangre. El expresidente Fernández de Argentina, del grupo oeste de los Kirchner, también ha exhortado a Maduro a que reconozca la derrota. Jefes de gobierno que son de tendencia de izquierda, como el presidente Gabriel Boric de Chile, ha sido también muy definido a la hora de cuestionar la intransigencia de Maduro de permitir que se hagan elecciones libres. Y como usted lo dice, Venezuela está en la mira de los ojos de la comunidad internacional. Yo estoy saliendo en este momento de una reunión con el presidente del Partido Popular de España, el senador Feijó. El lunes obtuvimos un encuentro con la directiva del Partido Socialista Obrero Español. La semana antepasada acudimos al seno del Parlamento de España. Hace algunos días fuimos a Italia a reunirnos con líderes de distintas tendencias políticas. Hace un mes se reunió al grupo de los siete en Italia y allí, en ese núcleo de líderes del mundo, se aprobó una resolución exhortando a Maduro a liberar los presos políticos ya que permita elecciones libres. O sea, en la agenda del Departamento de Estado en Washington, de la Casa Blanca, de Canadá, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, en los gobiernos de América Latina, está también el tema de la elección de Venezuela. Y todo indica que la victoria del mundo González Urrutia está cantada. Las encuestas que veíamos anoche le dan una ventaja de por lo menos unos 40 puntos. Esa es una cifra imposible de ser revertida. De allí que a Maduro le han quedado dos herramientas. La persecución política, que no ha cesado en obligar a la disidencia. En los últimos 15 días han metido presos a 72 dirigentes. A Marecorina la siguen acosando, no la dejan viajar en vuelos comerciales, tienen que irse por tierra, y tratan de impedir su avance en carreteras, colocando, haciendo derrumbes, simulados, colocando árboles, alcabalas, pero no han evitado que Marecorina siga movilizando la esperanza de los venezolanos. El otro instrumento que le queda a Maduro es el fraude, pero ese fraude ya está más que cantado, está más que identificado, y nosotros nos hemos venido preparando para neutralizar esa maniobra fragulenta que quiere desarrollar Maduro el día de las elecciones. Un fraude que no va a poder ocultar la amplísima ventaja que tenemos sobre él, y por eso los observadores internacionales que desde la distancia están haciéndole seguimiento a lo que está ocurriendo en Venezuela, son los primeros llamados a poner el volumen muy alto para que se denuncie este intentona de Maduro, que más bien debería resignarse a aceptar la derrota y a facilitar la transición pacífica. Pero don Antonio, ¿no empezó el fraude impidiéndole de hecho a los venezolanos que se encuentran en el exterior que ejercen su derecho al voto? ¿Eso no es un fraude? Sin duda alguna, es que usted muy bien lo apunta, doctor Londoño, el fraude de Venezuela no es un fraude típico, no es el fraude convencional que se consuma al día de las elecciones. El fraude del que hemos venido siendo víctimas los venezolanos es un fraude continuado, pero al mismo tiempo combinado, porque lo apalancan desde distintos poderes, lo apalanca Maduro desde la presidencia de la república, él tiene a su servicio la fiscalía para montar expedientes espudios y así judicializar y criminalizar la disidencia política. Es el fraude que montan con un contralor que de manera arbitraria elabora una inhabilitación para sacar de la carrera electoral a María Corina Machado. Es el fraude combinado con los expedientes que montaron en el Tribunal Supremo de Justicia para arrebatarle los símbolos a los partidos políticos. Es un fraude el cierre de los medios de comunicación, es parte del fraude, habernos robado a más de cuatro millones quinientos mil venezolanos el derecho a votar, porque no es que nos vayamos a tener, es que no vamos a poder votar porque Maduro ha castrado ese derecho humano que es el derecho a ejercer el sufragio. Pero no obstante, todos estos obstáculos que nos han venido colocando en el camino, los hemos venido superando porque María Corina y ahora en Mundo, la verdad verdadera es que son protagonistas de una carrera, de un maratón con obstáculos y muy a pesar, repito, de este ventajismo, la ventaja de popular, la ventaja que representa la movilización de los venezolanos, es tan inmensa que vamos a poder saldar estas cuentas con ese triunfo que aspiramos a hacer valer el próximo 28 de junio. Don Antonio, pero acabamos de tener la noticia de que este gobierno despótico acaba de cerrar cinco medios de comunicación. Esto no es de antiguo, es que lo está haciendo en este momento. Es el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, el estudiamiento. A finales del año pasado ya habían cerrado más de 400 medios de comunicación, pero no paran, no se detienen. La escalada se va incrementando, igual como hacen con el arrebato a la propiedad privada, porque así actúa este diabólico populismo. Y ahora, después que hemos preparado el personal, son más de 600 mil voluntarios que están garantizados para cubrir los centros de votación, están colocando todo tipo de obstáculos y maniobras para impedir que sean documentados esos testigos de mesa, y por eso no hago sino convalidar la denuncia que ha hecho María Corina Machado y también en nombre del comando la diputada del César Lózano, que ha presentado pruebas de todas estas maniobras que está haciendo Maduro y su camarilla, que son pataleos de última hora para tratar de ver cómo boicotean el trabajo que van a hacer los testigos de los centros electorales. Bueno, gravísimo todo aquello, don Antonio, tendrá la humanidad, la humanidad, cómo pagarle a María Corina Machado su valor, su capacidad para enfrentar semejantes circunstancias. Una mujer nos está dando ejemplo de patriotismo y de valor a los habitantes del mundo entero, don Antonio, es de ese tamaño. Sí, que conozco esa lucha porque la entendimos juntos, hemos venido trillando caminos, hemos tenido que sobreponernos a todo tipo de adversidades, de desplantes incluso, en algunas circunstancias fuimos incomprendidos. Lo decía hoy en la reunión con el señor Fejó, que cuando María Corina Machado comenzó a verbalizar la consigna de hasta el final, no faltaban los que con alguna sorna y algún cinismo comentaban en altavoz hasta final. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Por el viento. Esto es lo que acaba de decir, María Corina se ha plantado como toda una estadista, se ha erigido como en el reloj despertador de un pueblo que estaba letargado, lo ha sacado de ese letargo, lo ha llenado de fervor, ha encendido el alma, el espíritu con fe, con esperanza y creo que el gran laurel que aspiraría María Corina es que mañana cuando se diga Venezuela recuperó la libertad, allí esté pintado su nombre como la libertadora de Venezuela, porque no estoy exagerando a usar esta frase y este distintivo, ella se está convirtiendo en la libertadora de Venezuela porque solo con este huracán, este torbellino, esta rebelión cívica que tiene a un pueblo como protagonista de una épica, ha sido posible llegar hasta ahora hasta donde estamos y solo falta un pequeño trecho hasta el domingo para que todo se consuma y podamos nosotros decir entonces hemos pasado la página, se acabó la oscuridad donde se pierde la libertad y ahora vamos a poder ver otra vez esos valores y principios que tienen que ver con una libertad bajo un zorro radiante en un país que no merecía este tipo de calvallos como el que hemos tenido que experimentar. Don Antonio, una de las atrocidades que cometió el gobierno de Venezuela fue extraditarlo a usted, desterrarlo. Usted está en Venezuela, usted tiene capacidad de comunicarse con su gente que lo sigue, que lo aprecia, que lo respeta para que influyan las elecciones de Venezuela y usted está seguro allá donde está en España. Bueno, aquí he sido tratado con mucha dignidad junto con mi esposa Mils y la familia, no puedo quejarme, pero no hay nada como el cafecito mañanero bajo el cielo propio y por eso mi anhelo es volver a Venezuela. Yo he recordado, siempre recuerdo que cuando el presidente Rómulo Gallego iba a comenzar su exilio, el poeta más admirado de los venezolanos, que es Andrés Emilio Blanco, le escribió unas notas y le dijo, Rómulo, vete caminando de espaldas para que sientas que estás volviendo. Y eso es lo que yo hice aquel día cuando llegué a Cúcuta, aquella mañanita del 17 de noviembre del año 2017, cuando yo camino al aeropuerto, gracias a la bondad del presidente Pastrana, que había habilitado un transporte para que me llevaran a Bogotá, caminó un poquitico de espaldas, como diciendo, mirando en lontananza ese horizonte, que muy pronto iba a regresar a Venezuela. He tenido que esperar siete años, pero no han sido en vano, porque esta lucha no ha sido estéril. Los venezolanos merecemos ese calificativo de pueblo heroico, porque nunca fue una opción para los venezolanos rendirse, sino más bien demostrar que somos perseverantes, que somos resilientes, que somos capaces de reinventarnos, aprovechando los episodios con los errores y con las virtudes, pero también un pueblo valeroso, porque a veces se pregunta, ¿el pueblo tiene miedo? Bueno, ¿quién no tiene miedo? Un ser humano es de carne y hueso. Y por supuesto que en lo particular yo sentí miedo cuando me perseguían, cuando fueron a sacarme de mi despacho, un centenar de policías armados con fusiles, pero ese miedo nosotros lo hemos domesticado con la razón, con el uso de la razón, y hemos convertido el miedo en un sentimiento útil, y es lo que hace esa gente que es atropellada, y a pesar de que es atropellada, que le cierran la fábrica, le cierran la bodega, le cierran el restaurante, le cierran el hotel, le meten preso al hijo, le meten preso al padre de familia, la mujer o la madre o la abuela del muchacho preso sigue luchando en la calle, sobreponiéndose a las carencias que atenazan a la familia, en cuyos hogares no llega agua potable, en cuyos hogares no hay gas doméstico, donde tienen que vivir todos los días sorteando el tema de los apagones, de la inseguridad. Eso tiene que escribirse para la posteridad, no sólo para que coloquemos en una atalaya muy especial a María Corina Machado por la gesta que ha venido cumpliendo, sino también por el papel cumplido por este por este pueblo heroico de Venezuela, que ha sido obligado de mil maneras, y que ahora pretende ser paralizado de miedo cuando Maduro amenaza con un baño de sangre. La gente va a echar el resto el próximo domingo, la gente va a votar, se va a quedar pacíficamente en sus respectivos centros de votación, y sólo pedimos a los medios de comunicación, a voceros como ustedes, que no nos dejen solos, que nunca, como ahora, Venezuela necesita de la voz y de la mirada de ustedes para poder denunciar cualquier atrocidad que pretenda poner en marcha Nicolás Maduro para tratar de quitarse de encima esta montaña de votos con que los venezolanos queremos sepultar este oscurantismo. recordemos que de Caracas, Venezuela salió la libertad para seis naciones de América del Sur. Venezuela no se rinde, y viva Venezuela libre. Don Antonio, esperamos muy pronto estar otra vez con usted, celebrando el gran triunfo de Venezuela sobre la opresión, sobre la tiranía, una vez más. Muchísimas gracias, don Antonio, por estar en la hora de la verdad. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y como usted lo acaba de esa tecla histórica, lo que haremos el domingo es como un homenaje póstumo en los que dieron su vida por la libertad de nuestras patrias, sobre todo para crear la gran Colombia, esa batalla de pantano de Vargas, que hizo posible después la batalla de Boyacá, y con Boyacá que se comenzara a cumplir el sueño de los padres de la patria, tanto de Bolívar como de Santander. Así que nos vemos la semana que viene para hablar ya de cómo fue el triunfo de este próximo domingo. Muchísimas gracias, y viva Venezuela libre. Viva Venezuela. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, un gran patriota de Venezuela. Viva Venezuela libre. Cuidado con los tiranos, con los tiranos que están en Venezuela y con los amigos de los tiranos que están aquí en Colombia. Antonio Ledesma estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6.31 minutos, vamos al editorial. En Mercado ColSubsidio, te brindamos calidad en cortes de carne seleccionados. Carne de res, 100% novillo, procesada en plantas certificadas, suaves, tiernas y jugosas. Te esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio.